En el cercado la pestilencia es nocturna, la basura sale de noche y agarra esquina, luego es disipada o desparramada como dicen los barrenderos, gracias a unos cuantos recicladores que convierten el empedrado en un insufrible basural. Pero en este atentado al ornato no solo participan los que rebuscan la basura, sino también y con peores efectos los dueños de establecimientos comerciales que botan desperdicios a toda hora. Nos han dicho que botan, ustedes recogen y vuelan y la gente sigue botando. Ah, correctamente, ahorita estamos pasando segunda vuelta. O sea, digamos, hay una irresponsabilidad por parte de la gente. Ah, así es, así es. Porque sigue ensuciando. Sigue ensuciando, o sea que no, cualquiera puede ser que no, cualquiera, una vuelta y vuelta la basura. La municipalidad provincial está tratando de frenar esta costumbre de acumulación indiscriminada de desperdicios, pero el trabajo verdaderamente duro no es recoger la basura cada vez que un ciudadano la bota, sino el de formar conciencias. La problemática que se está actuando ahorita en la ciudad es la irresponsabilidad que tienen algunos vecinos y algunos propietarios de establecimientos y centros comerciales, en que pese a que se presta un servicio en tres turnos, se sigue habiendo basura en la vía pública. Frente a este problema, se ha tratado de optimizar el sistema de recojo, pero hasta la fecha los resultados no son satisfactorios. El sistema que nosotros aplicamos en la recolección de residuos, en toda la zona periférica al centro histórico o a la zona monumental, es interdiario. Con la adquisición de las últimas cuatro compactadoras, ya hemos establecido, y hace más de un mes, hemos establecido este nuevo horario de recojo y de prestación de servicio, en el cual a partir de las seis de la mañana hasta las dos de la tarde, se recogen interdiario en todas las urbanizaciones periféricas a la zona monumental. En vista de que los negocios aledaños al centro histórico, dejan a diario sus bolsas con desechos en plena calle, los turnos de recojo de desechos se han intensificado. En lo que respecta al centro histórico, o zona comercial o la zona monumental, el servicio es diario, en doble turno, mañana y tarde, fuera del servicio especial que sale en la noche, que obviamente es un servicio que recorre toda la ciudad. Pero, como te digo, en el centro histórico, este es en doble horario y en forma diaria. Entonces, no hay pretexto para que siga habiendo basura en la vía pública. A nivel de distritos, el problema es similar, ya que si no se utilizan las torrenteras, las calles también son propicias para convertirlas en eventuales botaderos. En el caso de los distritos ocurre lo mismo, se ha podido comprobar. Por ejemplo, en el distrito que yo vivo, el camión recolector pasa tal hora, pero ya la gente a la hora que está saliendo a trabajar o antes, ya te deja la basura en la vía pública. Montoya asegura que también se ha buscado dar capacitación y talleres a trabajadores de centros comerciales, pero estos se rehusan a adecuarse a las normas, provocando que el problema persista indefinidamente. El centro comercial cierra a las 9 de la noche, saca residuos, recogemos, a la hora están haciendo limpieza de los pasillos de los están y vuelto estamos arrojando la... y eso es constante, en toda la noche hay establecimientos que cierran a la 1 de la mañana, las discotecas por ejemplo que hay en Palacio Viejo, cierran 4 de la mañana y a esa hora te sacan los residuos. O sea, falta de conciencia porque la gente está acostumbrada a sacar los residuos a la vía pública. En el caso de las discotecas, cierran 4 de la mañana y te sacan los residuos a la vía pública porque ellos vuelven a abrir a las 8 o 9 de la noche y todo el día, para no estar con los residuos todo el día en su establecimiento, lo primerito que hacen es botar a la calle, como saben que nosotros tenemos servicio de barrido, servicio de recolección casi las 24 horas, entonces aprovechan de eso. Por su parte, las personas que conforman el equipo de limpieza de la municipalidad no son pocas, sin embargo, la actitud de la población de no querer cambiar las malas actitudes neutraliza sus esfuerzos. Nosotros en total en limpieza pública tenemos 203 personas que van entre choferes, ayudantes de compactadora y personal de barrido. El personal de barrido tenemos un promedio de 140 trabajadores que trabajan en tres turnos. El primer turno sale a partir de las 4 y media de la mañana hasta las 12 y media, ahora que ya comienzan a retornar. El segundo turno es de 12 y media a 8 de la noche y el turno especial de noche que es de 8 a 4 de la mañana. Entonces, tenemos dividido por grupos. En el caso de la mañana empleamos un poco más de gente porque hay que dar mantenimiento a la ciudad constantemente, los papelitos que botan, las envolturas, entonces tenemos un grupo mayor. En la tarde se reduce simplemente también para el mantenimiento del cercado y en la noche sale un grupo especial que abarca toda la limpieza de la ciudad. Los funcionarios del municipio provincial aseguran que si los desperdicios siguen abundando en las calles, procederán a fotografiar y grabar en video a las personas que ensucian la vía pública, para ver si al verse expuestos a la vergüenza pública, comienzan a tomar conciencia del problema, ya que al parecer las multas no han surtido este efecto. Ya hemos comenzado a aplicar multas, en un lapso de 30 días se han hecho las notificaciones, toda notificación tiene un proceso administrativo. Y si bien es cierto, muchos infractores también tienen derechos a que acogerse y descargos respectivos, pero queda un antecedente. Esperemos que la futura erradicación de esta proliferación en las calles se convierta en un antecedente de soluciones eficaces. Entre tanto, debemos seguir soportando un paisaje urbano que ciertamente no tiene perdón.